Hola, hola amiguitas. Estamos aquí con mami porque mami entró a mi clase de taekwondo y toda la familia. Soy yo, mami y papi. Y papi y yo estamos en la segunda level y mami está en la primera porque ahí era el primer día. Hoy me decidí inscribir en la clase de taekwondo de Alaya. Alaya y Tony me animaron para que hiciera esa clase con ellos. Y hoy cogí mi primer examen para ver si me daban la cinta blanca. Y después de hacer varios movimientos que Alaya ya me había practicado y me había enseñado, me pude ganar mi cinta blanca. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Que tú estuviste allí y me viste. Como una croque, como una que se puede ganar una cinta negra. Miren, nosotros les vamos a mostrar, porque grabamos uno de los videitos que hice mientras estuve haciendo la práctica para ver si me daban esa cinta blanca. Así que espero que sean generosos conmigo y que lo vean y que me cuenten en los comentarios qué tal les pareció. ¿Vale? Nosotros nos vamos a quedar haciendo un taekwondo aquí. Cuéntame, ¿qué hay? ¿Sabes qué? Tengo que practicar ese que era así y después era así. No, mira, 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 es así. En lo que ella me sigue enseñando, vean el videito de lo que le grabé a mi ocasión. Adiós. ¿Es unrites. No, 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 no es un mouse. ¿Todo el hoy, güoño? ¿Todo el hoy. Conejo. Mira, cence. Tiene. Tengo que practicar. ¿Todo el más? No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Todo el hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! Look to the center, X-block. Every time I have to direct it, I can move forward… I have a different mind here. I know you know how to block and punch but the aim can be around. Center, X-block. So, it is not about who can do it the fastest it is about who can do it the fastest so, I think it is very good. Very good. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!